¿Quién es esa persona que te dice, Javier, quiero que estés aquí y además quiero que sea en este partido? Bueno, esa es una pregunta importante. No puedo ser conciso porque necesito un poco más de tiempo. Vamos a ver, en el... Si yo estuviese en Burgos, a lo mejor no estaría en la política o en el PP. Pero en el Partido Popular, el País Vasco, las cosas son distintas. Ha habido razones distintas. Yo entré en la política como muchos cuando mataron a Gregorio Ordóñez. Y no había que ser más que... porque había mucha gente que sintió, como con Miguel Ángel Blanco, mucha gente que nunca ha votado al PP, que no lo harán nunca. Y sin embargo sintieron esos asesinatos. Ha habido muchísimos, 820, todos han sido dramáticos. Pero quizás esos simbólicamente, especialmente por la crueldad, por la que se cometieron, llamaron a mucha gente a la rebelión emocional. Yo fui uno de aquellos jóvenes que dijo, no puede ser que unos señores peguen tiros y salgan con la suya. Entonces, había muchas fórmulas de canalizarlo. El Partido Popular en Álava, en aquel año, en el año 99, cuando yo me presento la primera vez, sucede una cosa que solo sucede en Álava. El Partido Popular de Álava tenía personas en la política, referencias claras, pero de avanzada edad, en el sentido de con experiencia contrastada. Estoy hablando de personas como Enrique Villar, como Ramón Rabanera, como Alfredo Marco Tabar. Y sin embargo, con alguna excepción, pero en general, faltaba toda una generación que sí tenían otros partidos. La generación que suele ser más fructífera, de los 35 a los 55, no existían personas con las que poder contar. Y había una serie de personas jóvenes que estaban dispuestas a dar el paso. El Partido Popular de Álava, en el año 99, tomó una decisión, que es, apostamos por un candidato muy conocido, muy del establishment, muy seguro como valor, que era alguien a quien adoro, que es Alfredo Marco Tabar, que es como uno de mis padres en la política, o hacemos una apuesta y arriesgamos con alguien joven, sin pasado, con ideas frescas, que era Alfonso Alonso. Y Alfonso Alonso solo dijo una cosa, si hacéis esto, yo pongo el equipo y quiero gente que venga nueva, fresca, sin una preconcepción, que hayan pasado muchas veces, y esto es un valor, que hayan pasado por la empresa privada antes de venir a la política. Yo he trabajado en la empresa privada antes de venir a la política y es, para mí, esencial hacerlo. Pero bueno, esto... Yo soy una pregunta que te iba a formular luego. Bueno, y entonces, en aquel escenario doy el paso. Y digo, bueno, pues sí, pues sí, vamos a tratar de contribuir. Lo que sucedió en aquel año es que el PP duplicó su resultado en Vitoria, nos hicimos con la alcaldía después de 20 años de José Ángel Cuerda, y entonces Alfonso Alonso me pidió, oye, deja tu empresa, pide la excedencia, y estuve en excedencia en mi empresa, y ven conmigo a la cartera de Hacienda. Yo era economista y tuve que hacer aquello. Lo hice con mucho gusto, con mucho sacrificio también, y bueno, por esas cosas entré en la política. Has mencionado la empresa privada, estuviste trabajando para un grupo, bueno, para Grupo 1 y 2, en Jet Internet, luego en LKS también estuviste trabajando, y te iba a preguntar si creías que era importante o no antes de pasar la política de haber pasado para la empresa privada, y está claro que sí, porque yo creo que además es bueno para el ciudadano saber que nuestros gestores ya saben lo que hay fuera, de alguna forma. Fundamental, es que sobre todo ahora con la que está cayendo, entender cómo se gestiona una empresa, que hay una cuenta de resultados, que las cosas no caen del cielo, que hay que trabajarlas, que hay que sudarlas, que hay que sacrificarse, que hay que salir a vender a la calle, que hay que ir a una feria, que hay que convencer al cliente, que hay que darle argumentos, todo eso son cosas que si no las has hecho, y da igual que sea la mejor o más grande empresa privada o un comercio, entender eso, el servicio al cliente y que tienes que convencer al otro para vender, cuando se venden las cosas solas, es muy fácil, pero cuando no, hay que hacer eso, y hay que tener un control de las cuentas, una responsabilidad financiera, hay que tener un criterio de gestión mínimo, yo creo que esos son valores que aportan después en la responsabilidad pública, quien no lo ha tenido, pues quizás lo puede suplir, hay muchos compañeros de mi partido y otros que no lo han hecho nunca, y han sido grandes gestores, pero yo personalmente creo que aporta mucho más a haberlo hecho. Javier, ¿tienes crédito hipotecario? Claro. ¿Se puede saber de cuánto es la cuota de tu crédito hipotecario? Sí, 800 euros. 800 euros, ¿sabes? ¿Las cláusulas que tú firmaste eran abusivas, las consideraste abusivas en su día, o las asumieses como tal, o creías que, bueno, como un ciudadano más, tengo que firmar y...? Bueno, el año que yo firmé la hipoteca, los tipos de interés eran distintos, las condiciones eran distintas, el acceso al crédito... Peor que ahora, supongo. ...eran distintos, perdón. Peor que ahora, supongo. Distintos, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, yo creo que mi hipoteca es una hipoteca normal y corriente, es estándar, vamos, no tiene ningún misterio, porque las hipotecas al final no son contratos de productos financieros complicados, tú debes una cantidad, hay una amortización, hay un principal, hay unos intereses, hay que elegir en cuanto tiempo y hay unas condiciones de cómo varía el interés. Hay unas comisiones que se pueden negociar y, bueno... Ya sabes en qué situación estamos actualmente con el tema de los desahucios en España. La medida que desde el Ayuntamiento partió del equipo de gobierno con decirle a Ecuchaban, de alguna forma, oye, vamos a mirar, esto no puede ser, no podemos desahucer aquí a gente que tenga... La sentencia de Luxemburgo reciente es una sentencia que creo que deja a las claras que, durante 20 años en España, ha dejado claramente restos muy importantes de gente fuera de sus casas sin motivo aparente, porque realmente están diciendo que esos 20 años, durante 20 años se han estado abusando, por eso te lo preguntaba, si te sentías identificado con la sentencia de Luxemburgo, de una forma como el resto de los españoles, ¿no? Afortunadamente, y digo afortunadamente, yo nunca he estado en situación de desempleo. Cuando estuve trabajando en la empresa privada, cuando dejaba una empresa era para entrar en otra. Entonces no he estado nunca en una situación de desempleo, pero me parece una situación, porque la veo en personas cerca de mí, que es muy angustiosa, especialmente cuando tienes la sensación de que no es una cosa coyuntural, sino que puede ser algo que se consolida. Los parados de larga duración tienen un componente de angustia personal que es muy importante. Y además, las cargas familiares también. Entonces, no es cualquier tema, es un tema importante. Contribuir a que las entidades financieras de Vitoria no hagan desahucios me parece un deber moral. No tengo ninguna competencia, pero me parece un deber moral. Bueno, en el fondo, hay una pequeña contradicción. No contigo, Javier, porque en el fondo, bueno, quiero decir, decidiste ser político y en el fondo, lidiar con la política tiene esas cosas, ¿no? Que a veces uno personalmente tiene una decisión y políticamente, en conjunto, tienes que tomar otro tipo de decisiones. Y lo hemos visto en corto, ¿no? Pero, pero fíjate, es curioso, ¿no? Con el tema de Cuchabán, sí que ha habido algo que llevo años denunciándolo, ¿no? Con el tema, no Cuchabán, Caja Habitat, ¿no? Que los políticos han estado dirigiendo nuestras cajas, tomando decisiones, estando ahí... No sé si me estoy explicando, me estoy expresando suficientemente bien, Javier. No sé si... Yo te entiendo, yo creo que también, vamos. Los políticos no deben estar en la gestión de las entidades financieras. Y no hay más que ir a las pruebas. Da igual el color político del PP, del PSOE, de Convergencia, de otros partidos. Ha habido políticos que son nefastos gestores. Y lo digo porque los balances lo han cantado. Entonces, creo que una de las cuestiones en las que ha avanzado mucho la ley de las cajas de ahorros es que se hayan despolitizado mucho más las entidades financieras. Te voy a pedir que hagamos un ejercicio de abstracción. Que salgas del traje de alcalde, que te lo quites en un momento. Salgas a la calle como un ciudadano más de Vitura-Gasteiz. Y que me hables de la ciudad. Que me hables de Vitoria no como alcalde, sí como ciudadano de Vitoria, como esa persona que ha nacido aquí, que le gusta su ciudad, su gente, que le gusta pasear por sus barrios y hablar con ellos. Sé que lo que te pides es un ejercicio complicado, porque no es fácil. No, no, está chupado. No, no, no. Sin demagoges. Como decís, es una expresión que políticamente es muy correcta. No, no. Javier Maroto. Sal a la calle y cuéntame cómo ves Vitoria. Yo creo que está en un momento de cambio importante. Y que la abstracción que me pides realmente es una abstracción importante. Cuando uno es alcalde, no puede ir paseando por los barrios y no ver de una forma distinta que la farola no está bien, que la alcantarilla no está bien. Y además hay momentos en los que necesitas hacerlo, porque además es que estás paseando y no dejas de hacer un ejercicio también de contraste. Pero creo que Vitoria está en un momento importante porque, afortunadamente, a pesar de la situación de crisis económica, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades, que están paralizadas, no se hace nada, no hay ninguna obra, no se transforman. En nuestra ciudad, a pesar de la crisis, tú vas por las calles y se ve que Vitoria se está transformando, se sigue transformando. En una situación muy especial, porque todas las obras que están ahora mismo, las grandes infraestructuras que están ahora mismo en la ciudad, y por eso cuando uno se pasea por la ACUA puede ver la estación de autobuses, o la reforma de la avenida, o los centros cívicos nuevos, o la reforma del Palacio Europa, o la calle Fueros, todas esas obras, todas las que he enumerado, nos las pagan enteras. El ejercicio... Javier, perdona. Ya, me está diciendo, claro, que le hagas ejercicio de la transacción. Claro, es que esto que tú me estás juntando en lo de la imprensa todos los días. Ya, tiene razón, tiene razón. Quiero saber, la parte ciudadana, o sea, yo lo que quiero es que me cuente Javier Marot, a mí, a Yusora Cabezas, que le diga a Yusora, mira, pues esto, en el caso de capitalidad, es cojono. No, por eso también lo ves en el periódico, entonces no te voy a hablar de eso. No, no, pero, bien, pero bueno, quiero decir, ¿cómo lo ves como ciudadano? No, pero si lo veo como ciudadano, cuando veo otras ciudades que han quedado atrapadas, atrapadas por la crisis económica, y que no se mueve nada, que no se mueve nada y que la ciudad no se puede transformar, y ves las cifras de desempleo, pues, como ciudadano, te lo digo como ciudadano, bueno, te lo digo también como alcalde, pero como ciudadano, el poder pasear por la ciudad y ver que Victoria cuenta con un momento en el que puede seguir realizando inversiones, inversiones que además tienen un efecto directo en el empleo, y que la ciudad se puede seguir transformando, como ciudadano, me parece un elemento sustancial. También es una ciudad que se está transformando en otros aspectos, entonces, bueno, también a veces como ciudadano uno ve algunas cosas con preocupación, o, bueno, por lo menos con inquietud. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa cuando uno va por las calles. Y también lo que permite ir por las calles es eso que comentábamos antes, de que aunque uno se pueda revolucionar, si pasa muchas veces, el que te puedan parar y tranquilamente irte a un bar de salburúa, no sé, entrar en el mamut y de repente decir, el camarero pues te dice, oye, mira, pasa esto, pasa lo otro, y eso también te da una perspectiva mucho más amplia de lo que las cosas que pasan, el contacto directo te da esa perspectiva. No se puede vivir, una vez que estás en esto, no se puede ir por la calle abstrayéndote, como soy un vitoriano más, estás viendo todo, yo he entrado por aquí y he estado viendo, hay que arreglar esto de ahí atrás, aquí pasa esto, no es alcantarillano, funciona, y seguramente un ciudadano, cuando ha entrado aquí, que hoy está lloviendo a mares, dice, lo que quiero es entrar en a mojarme, pues no lo puedo evitar, no me puedo abstraer. Oye, Javier, tenemos que ir acabando. Me da pena, porque me quedo con muchas cosas, eres un usuario empedernido del Twitter, estás con el Twitter todo el día, yo te sigo y veo que estás todo el día, en el Face también. La pregunta es así, borras, censuras, comentarios que se hacen, sí o no. He metido la pata alguna vez en las redes sociales, y es una muestra de que, como en todo, se es inexperto. En el Twitter alguna vez he visto, bueno, he llegado a escribir cosas, o sea, he llegado a meterme el teléfono en el bolsillo sin apagar, y entonces escribir un tuit, todo como si fuera un jeroglífico, he llegado a hacer cosas como esa. Algunas veces lo he borrado, y algunas veces también he borrado algún comentario que he escrito, y después he dicho, no, este no lo quiero escribir, no, me parece inconveniente, o lo voy a escribir de otra manera, y esto no se debe hacer en las redes sociales. También he dejado de seguir a alguien que me había seguido, y que al principio sigues a la gente simplemente por el hecho de que te siguen a ti, y al final, bueno, pues eso es un poco batiburrillo. En las redes sociales, como en la vida, se mete la pata. Lo importante es aprender de esos errores para no hacerlo más. Y en las redes sociales, lo digo por experiencia, se pueden hacer y decir cosas por las que te pueden reconocer después. Hay mucha gente, especialmente muchos políticos, que están en las redes sociales, escriben muchísimo, y solo salen una vez, o solo tienen repercusión en lo que escriben una vez, cuando se equivocan. Es importante no equivocarse en general, y por tanto también en las redes sociales. Una pregunta muy rápida. ¿Sigues bajando, comprando música en Poritunes? No te voy a contestar a esa pregunta. Es una manera de contestar la pregunta, pero no te lo voy a contestar. ¿Cuál es el último disco que te has comprado? Pues me he comprado el último disco de Robbie Williams. Me gusta mucho, después de que estuvo como take that, después hizo solista, ha vuelto. Es un artista que lleva mucho tiempo y que sigue impresionando. Incluso los vídeos, yo voy a hacer muchas veces deporte al K2, un gimnasio de Vitoria, y tienen las teles puestas con los 40 principales. Supongo que puedo decir todo esto porque nada es competencia de VTV, nada es tan bueno como VTV. Y entonces, están ahí, entonces tú estás ahí en la máquina, en la elíptica, sudando un poco, que voy a salir al mediodía, y veo los vídeos y a veces digo, pero este vídeo tan bueno, y digo, pues si es, este es un señor ya que tiene casi unos años, y sin embargo es un gran artista. A mí me gusta, por ejemplo. Es muy bueno. Es uno de los últimos, sí. Es en performance maravillosa. ¿Qué estás leyendo, el último libro que te has comprado? Bueno, pues no es gran cosa porque tenía mucho interés en la trilogía, bueno, de momento son dos, que ha escrito Ken Follett, que es un bestseller, no tiene demasiado contenido literario, calidad literaria, pero describe con personajes, de una forma como una novela, las vivencias personales de lo que fue la primera o la segunda guerra mundial. Y es una nueva manera de conocer la historia, estas novelas que describen hechos históricos, y Ken Follett la verdad es que es facilísimo. Yo tengo un problema, tengo poco tiempo, y si leo cosas muy profundas, entre semana, cuando puedo, a las once y media de la noche, me quedo dormido con dos páginas, necesito poder pasar páginas de forma ágil, ahora estoy leyendo ese libro. Me lo has puesto fácil, muy fácil, pero muy fácil. Toti Martínez de Lecea va a pasar por estos medios, por estas pantallas, por estas cámaras, en los próximos días. Toti Martínez de Lecea, si quieres descubrir algo de Vitoria, tienes que leerla. La calle de la judería es obligada. Tienes que leerla tú, tienes que leerla. Yo te diría más, no está reconocida en nuestra ciudad en su justa forma y medida. Es probable, muchas veces nos pasa esto a los victorianos, hay muchas personas que tienen un gran valor, que han contribuido, o que tienen una trayectoria profesional o personal muy importante en la ciudad, y a veces se les reconoce más fuera que dentro. Esto pasa en Vitoria y también pasa en otros sitios, pero es justo hacer ese reconocimiento y seguramente... Lo dejo en el buzón del ciudadano. Si lo puedo dejar... Es una buena sugerencia. Lo dejo en el buzón del ciudadano. No he conseguido todo lo que yo quería, Javier. Eres consciente, es difícil la entrevista contigo, lo sabía, es complicada. Eso también es una razón para que haya otra. Bien, y el café este, que por cierto, permíteme que lo corrija. No es que yo te lo debiera a ti, sino tú me lo debías a mí. Eso también es discutible. Lo cerramos en la siguiente entrevista o ahora cuando se apaguen las cámaras. Estoy seguro de que me lo debes tú a mí. Javier, gracias. A vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!